Se realizó la inauguración del primer cuadro de la Comunidad de las Pintas, al respecto, el presidente Héctor Quesada Quesada expresó. Cuando llegamos nosotros encontramos una clínica de salud abandonada, deteriorada, hoy funciona, hoy tiene un doctor de parte del municipio. Quiero decirles que también hemos trabajado en la primaria, en los mantenimientos, terminación de la biblioteca, el desayunador y también la construcción de una aula en la telesecundaria. Y esto ha sido con un trabajo responsable por parte de las autoridades locales que se han sumado a trabajar. Y hoy podemos disfrutar, podemos ver que en Pintas hay un centro donde también hay una clínica, donde también hay espacio para los niños, para los jóvenes y que hay un lugar de esparcimiento en esta comunidad. Quiero agradecerle a toda la gente que hoy viene a visitar esta obra, viene a darse cuenta de cómo se ha ido transformando esta comunidad. Si bien es cierto, son obras complementarias las que se hacen con el drenaje y con el cambio de la línea del agua potable, pero son obras que pretendemos que sean a largo plazo y que necesariamente vamos cambiando lo que sea o lo que se necesite para que las obras queden completas. Estamos trabajando en el presupuesto de este año, estamos pensando seguir con las pavimentaciones y bueno, en ese sentido, pues ponernos de acuerdo con los COPACI, con los delegados, de qué es la prioridad, cómo podemos darle seguimiento a este crecimiento o urbanización de esta comunidad que había sido abandonada durante muchísimos años y hoy regresa a ese trabajo, a esta gran comunidad. Decirles que bueno, pues para nosotros es un gran orgullo poder trabajar con Doña Lucha, con el COPACI, con Jonathan y con toda la gente que ha tenido mucha voluntad de que esta comunidad cambie. Pues seguiremos trabajando para el bien de esta comunidad porque es gente trabajadora, es gente con entusiasmo y nosotros nos sumamos a esos trabajos para disminuir el rezago que hay en esta gran comunidad. Seguimos trabajando a paso firme.